¡Qué rock and roll, pequeños, chicuelines, pimpollos! El día de hoy es un video súper especial. Nos encontramos en Oculan de Arteaga, en el Estado de México, que como sabrán algunos, otros no, y no hay problema, bro, es la comunidad que elegimos para Love Army México. Es decir, aquí estamos construyendo desde que hubo el sismo en el 2017. Y en este video vamos a comparar las pequeñas maquetitas que hicieron los arquitectos mucho antes de que se hicieran las casas contra la verdadera casa para ver si realmente son iguales, hay similitudes, hay diferencias, la proporción es correcta. Y ¡Bienvenidos a un nuevo video! Vamos a arrancar con la casa de Marcos. Lo peculiar de esta casa es que fue la primerita que arrancamos el proyecto. El arquitecto de esta pequeña belleza se llama Alberto Calas, que es un arquitecto mexicano, que es el mismo arquitecto que hizo la biblioteca de José Vasconcelos en el 2002. Entonces es un arquitecto durísimo, es crack, es fenomenal, es súper top. Entonces fue una súper sorpresa que se sumara al proyecto en ese momento. Y además quisiera la primera casa. El trazo de la casa la hicimos con el pillo, con el cito comunica, el palomo, el don crack, hace más de un año. Señor Marcos, se va a acabar la casa completa. Sí, no, no, espere, déjenos tantito, señor Marcos. Eso, un buen crack. Ah, mira atrás, eh. La tierra sepa quién manda. ¡Ablándate! Esta tierra debe ser ablandada. Aquí unas tomas súper épicas de la casita. Esta es esta parte de las escaleritas para llegar al segundo oficio. Ahorita justo nos encontramos en la parte de acá arriba, no puedo yo meter el de Insky. Área familiar, área de cotorreo, área de fiestita, área de pulque. Interrumpimos completamente el video de YouTube porque hay un perrito precioso, hermoso. ¡Hola! 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 ¿Qué si quiero uno? ¿Me regalas uno? Les voy a llamar a mi papá, a ver qué opina de Paco. ¡Papá! ¿Qué onda? ¿Qué crees? ¿Que me lo regalaron? No, a ver, aquí está la... ¿Tienes que hablar con esta autoridad? No, con ninguno. Tengo muchas niñas y tengo muchos hijos, ¿no? Bueno, se jugó, se intentó, se perdió. Paco, no estamos destinados, pero algún día. Debo ser fiel a Pucca, siempre fiel. En algún otro universo tú y yo estamos destinados a estar juntos. Por el momento, creo que oculan a este hogar. Los campos verdes. Hasta luego, Paco. Continuamos con la casa número donas. Vean nada más esta belleza por Pancho Pardo, también arquitecto orgullosamente mexicano. Con esta, con Bert, hicimos la cimentación de suelo. ¿Para atrás? Tiene que ser pared con el coje. ¡Esta es ahí! ¡Tengo un alambre! ¡Sáltalo, sáltalo! ¡Ándale! Y ahora con esta, aquí, suave, suave, suave. Y pues también quiero que vean esta, porque esta ya está súper habitada. Karina ya lleva más de un año aquí. Y quiero que vean cómo ya le ha dado su propio toque. ¡Toma cinematográficas de maqueta! ¡Acción! El producto que ha hecho Karina es brutal. Aquí nos va a dejar un par de imágenes en la pantalla. Todo está hecho aquí, en Okwiland. Ya tiene su tarrito, la marca, el logo. Tú ayudaste sin condición, sin pedirme a la cámara. No nos conocías. No sabías ni a dónde ibas a llegar, ni cómo te iban a resolver. Y ve ahora dónde estás. ¿A dónde estamos nosotros? Aparte, todos te amamos ya. Ya sabían, los amo. Yo me acuerdo que cuando te conocí, estabas igual de contenta, igual con esta energía súper bonita. Y eso es lo que ha hecho que el universo, Dios, las energías, como quieras llamarlo, a través de mí, a través de diferentes personas, te han traído a esta casa. Pero también es importante que sepas que, pues, a la gente buena le pasan cosas buenas, y a la gente mala le pasan cosas buenas. Tú has visto algunos otros proyectos. Prometieron construirla en un mes, que ya lleva mucho tiempo. Hay comentarios que la empresa ya se fue, y, pues, ya las casas están sin techo, sin ventanas, sin piso. O sea, están las puras bardas. ¡Guau! Yo creo que esto nada más es una muestra de lo importante que es hacer las cosas bien, hacer las cosas con amor, no hacerlas a medias, no hacerlas a tres cuartos, no hacerlas al 90%. Si vas a hacer algo, entra con todo y termina con todo. Te tome un día, te tome dos años, te tome cinco años. Yo creo que siempre es mejor hacer las cosas bien que hacerlas fácil. Esta majestosa pieza, esta figura de arte que hayan aquí, fue diseñada por el arquitecto Rafael Aranda. Es un español tío que fue ganador del premio Pritzker. Así como en las películas hay Óscares, así como en la música hay Grammys, en la arquitectura, el premio más importante que existe es el premio Pritzker, y se le llevó este maestro, este artista. Y el hecho de que, pues, él haya querido ser voluntario en el proyecto, al igual que todos los arquitectos, es una locura. Entonces, pues bueno, vamos a ver esta maravilla. ¿Alguien, alguien pidió una casa? ¿Aquí? Yo. Ah, aquí están. Muchas gracias. Buen provecho, hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿Gustas verla? Sí. Te viniste para acá, y ¿cómo encontraste tu casa? De hecho, ya no me dejaron venir para acá mis hermanos. Ya ellos limpiaron, sacaron lo que tenían que sacar, ellos, ellos acomodaron aquí, y ya, pues, ya vine después. Pero sí, sentí muy feo, me puse a llorar, porque, pues, era una casa de, pues, de mis papás. Yo siempre creo que la gente buena, la gente con buen espíritu, con buena vibra, que se mantiene con el espíritu en alto, que a pesar de todo lo que pasó, tú estuviste luchando, no te saldiste, seguiste ahí. Porque esto no fui yo, y tampoco fue la gente, sino es el universo, cuando te maté algo. Entonces, pues, sigue siendo esa gran persona, que siempre ha sido, y en tu historia de casita, hay un buen espacio. Un espacio mejor. La siguiente obra maestra del día de hoy es esta preciosura. Vean nada más, cuatro cubículos muy bellos, pero esta vez nos acompaña la bellísima, inigualable, Chayo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Podemos ir a tu casa? Sí. Vamos. ¿Este cómo se llama? El nidito de amor. El nidito de amor. Miren a quien me acabo de encontrar el día de hoy. Llegó a sorprenderme la princesa de Oculan. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te extrañé mucho la princesa de Oculan? Yo también. ¿Te acuerdas cómo me llamaste la primera vez? ¿Cómo me llamaste? Juan, con basurita, todavía me acuerdo. ¿Cómo olvidar aquella vez? Casi me rompe mi corazón, ¿verdad? Mirense mucho y besos de parte de la princesa de Oculan. No puede ser. No puedo con estos besos, mi amor. Ha llegado. Pequeños, ese fue el video. ¿De qué? No puedes grabar, si te callo. Tercer intento. Pequeños, el video ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado. Si quieren ver una segunda parte de este video. ¿Qué, princesa de Oculan? ¿Qué opinas? ¿Que el video llegue a 200 mil likes? ¿Sí? Va. Si este video llega a 200 mil likes, vamos a una parte 2 del... Si el video llega a 200 mil likes, vamos a una parte 2 del video. Uf. No te van a entender porque ahora está bien rápido y no te entienden. Bueno, le voy a poner subtítulos. Si el video llega a 200 mil likes, vamos a una parte 2 del video. Muchas gracias, princesa de Oculan. Gracias. No se va a callar nunca cuando tú hables. Gracias a toda la gente que se sumó a Love Army, a los arquitectos, a la gente que donó, a la gente que apoyó, a la gente que nutió. Aquí seguimos trabajando todos los días. Espero que este video de comparación les haya gustado. Recuerden 200 mil likes como la... 200 mil likes para que hagamos la parte 2 de este video. Y nos vemos la próxima semana. A la misma hora de mi historia. Chao, pelo. Adiós, Paco. They asked me how you are, you just want me to say that you're fine, you're not really fine, you just can't get into it because they would... ... ... ... ... ¡Suscríbete!